Ambos programas mejorarán la formación de un centenar de desempleados y sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Asimismo ha explicado que este taller, que formará a 32 alumnos, cuenta con una inversión global de 777.000 euros, de los que más de 650.000 han sido aportados por su departamento. Los cursos están relacionados con la recuperación de patrimonio, trabajos auxiliares de arqueología, agente de desarrollo turístico o cocina, y su parte práctica incluye la realización de excavaciones arqueológicas en los yacimientos del término municipal. Por otra parte, los programas de cualificación profesional inicial cuentan con 90 plazas y supondrán una inversión de 324.000 euros. En este programa se incluyen perfiles profesionales como auxiliares de oficina, auxiliares de informática, pintor, fontanería o soldadura. El consejero ha destacado que la inserción laboral, en estos casos, alcanza el 70%. Los porcentajes que nosotros manejamos y son similares, los porcentajes que manejamos en formación profesional arreglada, y son similares a los porcentajes que se consiguen de inserción laboral en los talleres de empleo, o en los programas mixtos de formación y empleo, ronda en función de la especialidad el 70%. Por lo tanto, son porcentajes de inserción que yo creo que son importantísimos, y por eso, insisto, les decía que aprovecharan esta oportunidad, porque estoy convencido que esta oportunidad les va a llevar a realizar un proyecto de vida futuro para ellos, con un trabajo y con un salario dignos. Por su parte, el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, se ha referido a la inversión municipal que se hace para programas de este tipo. De momento, lo que se ha puesto en marcha y lo que está previsto poner en marcha, pues arroja una inversión cifrada ya en 5,6 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento pone una cantidad inédita hasta ahora en los programas de formación en Lorca, que es un millón de euros que es la apuesta municipal hasta este momento y en estos programas. El resto, colaboración de la consejería, esa colaboración necesaria. Sotoca ha recordado también la apuesta que hace el gobierno regional para la formación, y ha señalado que su departamento tiene una especial sensibilidad con los desempleados y en particular con todos aquellos que carecen de una formación profesional específica.